Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a estar viendo hacia las próximas horas en la región. Para este sábado no veo mucha nubosidad para nosotros. Ya en los próximos días sí llegará más precipitaciones, pero por lo pronto un sábado agradable casi para todos Zacatecas. Entremos al detalle y así le cuento que sombrerete. Cielo despejado, el termómetro en los 24. Calera también despejado con los 25. Aquí para nosotros un amanecer por los 12. La máxima llegando a los 23. La tormenta tropical, luego huracán Enrique, deberá de estar a la altura de nosotros allá para inicios de semana. No es que venga un huracán aquí a Zacatecas. No, nunca ha llegado, pero bueno, lo que sí la corriente de chorro va a estarnos trayendo esa humedad y por eso vamos a ver un aumento importante en las precipitaciones, especialmente hacia lunes y martes. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.